Ayer, como saben, llegó la primera partida de vacunas, pero seguirán llegando día a día. Y no nos vamos a detener. Con la ayuda de Dios y con el trabajo decidido de todos ustedes, primero para protegerlos y después ustedes para empezar los procesos de vacunación masivos, esta pesadilla empieza a terminar. Muchas gracias, muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.